Bienvenidos a la parte teórica de este taller, Ritual para pieles asoleadas. ¿Cómo cuidar la piel del sol? Antes de comenzar la capacitación del ritual de pieles asoleadas, cuando hablamos del cuidado de la piel, la salud y la belleza se unen. Protegerse de los rayos ultravioleta es vital para prevenir el envejecimiento prematuro, la aparición de manchas y el cáncer de piel. Aplicación de protector solar. Solemos asolearnos sin el uso de protector solar en los días de playa, pero si queremos cuidar la piel, este tiene que ser un básico de nuestra rutina de belleza. Otra manera de cuidarnos es hidratarnos siempre. Uno de los consejos fundamentales para mantener una piel sana es una buena hidratación. En este caso podemos potencializarla con el rocior Galoe que hidrata y refresca la piel durante el día. Traerlo en la bolsa en estos tiempos de calor es un gran aliado. Cuida tu piel con estilo. La correcta elección de prendas y accesorios nos pueden ayudar también al cuidado de la piel. En verano optar por ropa clara y el uso de sombreros que te protegen del sol. No olvides usar anteojos con filtro solar. Evitar las horas intensas. Los rayos solares suelen intensificarse a ciertas horas del día. Especialistas recomiendan asolearse antes de las 11 y después de las 4. Evitar exponerse específicamente entre las 12 y las 3 horas, en el que tomar el sol es más dañino para nuestra piel. Es importante tomar un buen baño para remover los residuos de arena, sol, cloro y protector solar. Para después aplicar los productos post-solares que nos ayudan a regenerar e hidratar la piel y nos aportan una sensación refrescante. Ahora entraremos directamente al ritual pieles asoleadas. Utilizaremos nuestra línea Orgaloe para una hidratación profunda. Nada como cuidar naturalmente de la piel con los extractos del nopal y agave o sábila. Los cuales son ricos en vitamina A, C y E, en minerales, aceites y taninos. Ayudando a eliminar toxinas y células muertas de la piel para restablecer su belleza natural. Beneficios de esta línea El agave o las sábiles es una de las medicinas naturales más usadas en el mundo por sus propiedades cicatrizantes, hidratantes, regenerantes, emolientes, calmantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. Ayuda a combatir los efectos de una alta exposición al sol, por lo que este ritual es ideal para pieles asoleadas. El nopal ayuda a controlar los niveles de pH en nuestra piel. Productos funcione activos Comenzaremos con el rocío Orgaloe. Calmante, hidratante, refresca la piel asoleada. Contiene extracto de sábila, colágeno, hidrolisado, aloe, nopal, agave, caléndula, noni, entre muchos otros. Mascarilla fluida Orgaloe Propiedades refrescantes, calmantes, hidratantes, humectantes y suavizantes. Contiene aceites vegetales, cánola, maíz y soya. Extracto de aloe, noni, hinojo marino, manzanilla, regaliz, agave, por supuesto, entre otros. Gel Orgaloe, regenerante, calmante, hidratante y antioxidante. Contiene extracto de noni, sábila, manzanilla, caléndula, nopal y agave, entre otros. Contraindicaciones Este tratamiento no se recomienda si nuestro huésped tiene alguna afectación de la piel como eczemas o supuraciones. Tenemos que respetar esa área. En caso de que la piel esté muy, muy quemada, no dar el masaje. Solamente aplicar el producto con mucha precaución para que la piel se refresque. Si nuestro huésped contiene hematomas, igual respetaremos esa área. De igual forma con las heridas abiertas o con las infecciones agudas, tales como neumonía, sarampión y viruela. En caso de fiebre no se recomienda este tratamiento. Y por supuesto, si el huésped tiene alergia a algún componente del producto. Recordemos que antes de iniciar, el huésped debe firmar una ficha clínica antes de realizar el ritual. Esto sería todo por la parte teórica. Enseguida pasaremos a la parte práctica de este ritual. Confirmar tiempo inicial De cúbito supino Saludar al huésped y pedirle que se recueste boca arriba Utilizaremos aromaterapia Con aceite esencial de albahaca Sugerido Indicar Inhalar por la nariz y exhalar por la boca El terapeuta sincroniza su respiración con el huésped Toma de contacto Mano izquierda en la frente Y la mano derecha a la altura del corazón Colocar ambos manos en hombros Y realizar un vaivén Y realizar un vaivén Lento y firme Realizar presiones carpales iniciando del lado derecho del huésped En forma descendiente por brazo, cadera y pierna Hasta llegar al pie Tomar ambos pies para realizar una ligera atracción E ir subiendo del otro lado Hasta llegar al brazo izquierdo Lo anterior Siempre y cuando el cuerpo lo tolere Comenzaremos con el rocior galoe Calmante, hidratante Refresca la piel asoleada Contiene extracto de sábila Colágeno Hidrolisado Entre muchos otros De cubito supino Rociar todo el cuerpo y rostro con el rocior galoe Con ligeras ventosas para mejor absorción Y para ir bajando la temperatura de la piel del huésped Gracias por ver el video Ahora descubriremos a nuestro huésped y comenzaremos a rociarlo con nuestro rocior galoé. Comenzar por pectorales, abdomen, brazo. Comenzar por pectorales Comenzar por pectorales Hacer la aplicación en la parte posterior y glúteo. Estirar la pierna y continuar con la aplicación en la parte anterior. Trabajar en el lado contrario empezando del empeine izquierdo hasta finalizar en brazo. Amén. 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 Miremos a nuestro huésped que se siente y aplicaremos el rocior galoe en toda la espalda. Mascarilla fluida Orgaloe. Propiedades refrescantes, calmantes, hidratantes, humectantes y suavizantes. Contiene aceites vegetales, cánola, maíz y soya, extracto de aloe, none, hinojo marino, manzanilla, regaliz, agave por supuesto, entre otros. Amén. Amén. Aplicaremos la mascarilla fluida Orgaloe por todo el rostro. Primero aplicamos en una mitad y posteriormente del otro lado para que quede uniformemente. Primero aplicamos en una mitad y posteriormente del otro lado para que quede uniforme. Primero aplicamos en una mitad y posteriormente del otro lado para que quede uniforme. 3. Realizar un suave y ligero masaje corporal. Si el cuerpo lo tolera, con la mascarilla fluida Orgaloe, con movimientos muy suaves, teniendo precaución en las áreas más sensibles, o solo aplicarla suavemente para calmar la piel. 4. Comenzar por pectorales, abdomen, brazo, pierna y empeine derecho del huésped. 5. Comenzar por pectorales, abdomen, brazo, pierna y empeine derecho del huésped. 6. Comenzar por pectorales, abdomen, brazo, pierna y empeine derecho del huésped. 7. Comenzar por pectorales, prescribirse de Motiva lupando pierna y empeine derecho del huésped. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.